Bueno, estamos de regreso y vamos a continuar con la explicación de la clase. Vamos a dar un minutito para que sus compañeros se terminen de agregar. Bueno, entonces me quedé en esta parte donde sabiendo que este dentro de lo político se establecieron reglamentos que delimitan un orden, derechos, libertades al comercio, y en lo cultural se intercambiaron costumbres, valores y tradiciones. Y no solamente, cuando hablamos de que en lo político se da este nuevo orden mundial en cuanto a homologar sistemas jurídicos. Un ejemplo voy a poner en esto de lo político. No es de casualidad o porque alguien dijo vamos a cambiar nuestro sistema jurídico. Ustedes se fijan, después de renovar el contrato o renovar, es decir, los tratados más bien de libre comercio con Felipe Calderón, se empezó precisamente a cambiar la legislatura y se empezó a promover que en México se cambiara el sistema jurídico y que se empezaran este a a México a tener los juicios orales. fue que después cuando entró Peña Nieto, cuando entró Peña Nieto precisamente, parte de este nuevo orden mundial tiene que ver precisamente con qué cultura jurídica está imperando. Vemos que en el del lado de Europa, pues ahí hay este juicios jurídico jurídico. Hay otro tipo de sistema jurídico. Tenemos el common law y tenemos el judge law. En México teníamos nuestro este nuestro sistema positivo en Estados Unidos está el sistema oral. A raíz de que las empresas estadounidenses empiezan a a llegar a México, vieron que era uno de los grandes problemas era precisamente cuando una empresa se establece, va a tener ciertos trámites. este 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 trámites jurídicos aparte de los administrativos. Y también se van a generar ciertos conflictos. Se dieron cuenta las empresas que ellos han trabajado en un sistema este jurídico y que llegan a México y encuentran otro sistema jurídico. Entonces para uno de los requisitos digamos que no es dentro de la negociación estricta, digamos que así fue como este por abajo de la mesa cuando se reunieron para ratificar el tratado de libre comercio fue cambiar las leyes le dijeron tienes que cambiar tu sistema para que para favorecer los posibles conflictos de las empresas. es por eso que nosotros tenemos un sistema oral aunque México es muy sui generis el sistema oral que tenemos aquí en México no es el mismo que está en Estados Unidos cabrón que tampoco pudiera ser porque porque ellos allá tienen otra forma de hacer leyes nosotros con el sistema que tuvimos teníamos tuvieron que adaptarlo y eso llevó a un sistema híbrido en cuanto a lo jurídico y pero este sistema lo que digo tiene que ver con esto con este nuevo orden mundial porque el ya tener un un sistema jurídico más o menos similar al norteamericano y al europeo las empresas van a llegar y van a tener de alguna manera digamos una confianza dentro del sistema legal este nuevo orden mundial nos lleva para ver que la globalización tiene ventajas y tiene desventajas y también el nuevo orden mundial tiene estas desventajas cuando hablamos de un nuevo orden mundial es cómo se está ordenando en todo el mundo y se va a homologar las desventajas de la globalización en términos generales son que se destacan son aquellas que están generando dificultades en diversas áreas de desarrollo humano y limitando su impulso por ejemplo en la economía los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos se han impuesto sobre aquellos países en vías de desarrollo y de economías menores esto genera un gran desequilibrio económico era lo que les mencionaba anteriormente las empresas extranjeras se llevan el capital y invierten muy poco dejan muy poco y el capital se va por otras partes y eso no genera un desarrollo económico digamos que beneficie al país los países desarrollados aumentan el desempleo porque las empresas multinacionales abren sedes en países en vías de desarrollo donde la mano de obra y la materia prima es más económica esto se refiere a los países o a las empresas de los países desarrollados dentro de su país desarrollado el ejemplo se vio muy claro precisamente en el año 2000 cuando se empezaron a venir más empresas norteamericanas aquí en México eso le generó una crisis a Estados Unidos vimos muchas empresas que llegaron aquí a México precisamente las textiles las automotrices porque en Estados Unidos la mano de obra es más cara por la legislación que tiene un obrero estadounidense gana en dólares la hora ustedes se lo pueden preguntar conocidos a familiares cuánto están ganando la hora tengo un conocido que trabaja en una fábrica allá en Estados Unidos en Michigan creo que es de Registoles algo así y dice que le está ganando 12 dólares la hora estamos hablando que tiene un un este un horario laboral de 8 a 10 horas sin en cambio ese mismo trabajador esa empresa abre una aquí en México cuánto le está pagando le está pagando en céntimos según nuestra legislación y este el salario mínimo si ustedes se fijan acá el salario sería lo de una o dos horas es un ahorro extraordinario y por eso se vuelven paraísos estos países en plenas vías de desarrollo como no sé si se los mencioné este india 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 es un caso muy curioso en india la mayoría de su población tiene estudios universitarios y sobre todo estudios en economía administración todo lo que tiene y contabilidad dicen a ver si es un país que tiene un mayor número de profesionistas porque es uno de los países más pobres un el el ejemplo que yo quiero llegar es por ejemplo las casas bursátiles estas empresas que se dedican a las inversiones eh lo que están diciendo migran sus oficinas ya no están en eeuu sus oficinas están en india ¿por qué? encontrar una una mano de obra calificada universitaria especializada barata aparte también por el cambio de horario si ustedes se fijan eh cuando cierra la bolsa de nueva york está amaneciendo en india todo el trabajo contable ahora ya con esto de la de la este de los medios de comunicación del internet del manejo de datos eh toda la información les llega allá y las grandes empresas de manejo bursátil tienen ahí sus contadores a sus proyectistas mientras en eeuu se descansa acá trabajan cuando se abre la bolsa en eeuu ya está el trabajo hecho ya el avanzaron y aparte a un profesionista con él se la van a pagar mucho muy caro un trabajador hindú va a tener un salario muy muy bajo algo era lo que algunos economistas algunos este analistas dicen que le va a pasar a México y si lo vemos si vamos para allá porque si ustedes se fijan hay una gran cantidad de escuelas universidades hace unos treinta años no las había hace unos cuarenta años las universidades privadas eran muy pocas eran contadas había muy poca producción por así llamarlo de profesionistas hoy simplemente por curiosidad metas a internet busquen este universidades y les van a salir una cantidad enorme de universidades a su alrededor de donde ustedes viven esto está haciendo que México tenga una sobrepoblación de profesionistas y que estos profesionistas estamos viendo los primeros síntomas ustedes van a tener familiares y tienen un primo que es profesionista en esto una prima un sobrino un hermano que es profesionista y luego les van a preguntar ¿en qué trabajas? algunos trabajan en lo que estudiaron otros tantos no entonces viene todo un desnivel nos metemos a buscar trabajo y buscamos encontramos que solicitan más técnicos y vemos que los técnicos están ganando más que los los profesionistas que tienen maestría o hasta que tienen doctorado eso le pasó a India hace años entre más industrias vengan no vienen a contratar este profesionistas vienen a contratar manos de obra barata van a una industria va a contratar uno que otro profesionista generalmente va a traer a sus técnicos a sus este ingenieros y es por eso que nos está hablando de que hay una desigualdad no solamente en el país donde las industrias llegan a ponerse sino también donde las industrias dejan este a la población sin empleo también nos dice que esto nos lleva a una desigualdad económica entre ciudadanos de un país ya que las grandes empresas tienen mayores beneficios y capacidad financiera que las de menor tamaño y poder nos lleva también a un agotamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción hace falta ver o buscar ahí en youtube encontrar una cantidad de documentales precisamente de empresas que llegan a un país consumen sus recursos naturales y después se van dejaron economía no no la necesaria también vemos que en la política la globalización ha sido un reto que ha tenido que enfrentar la política nacional e internacional en algunos casos las medidas tomadas no han sido las más adecuadas y por el contrario se ha generado mayor desigualdad social cultural y económica en México ya lo estamos viviendo en la cultura se puede ver afectada de manera negativa la identidad nacional como resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre los países en vía de desarrollo a través de un gran impulso comercial y de los medios de comunicación si vemos parte de esto también yo creo que le faltó acá faltó un poquito más ver que por ejemplo hay una transculturización mediática muy muy peculiar a raíz de las películas de James Bond incluso modificaron las celebraciones del día de muertos en México antes no estaba la gran desfile y caravana de las este día de muertos de las calacas de las calaveras no existías no llegaron a filmar aquí la película de James Bond y después vemos que con la película Coco se con una visión de Hollywood se recrea una festividad mexicana y en el mundo conocen la festividad de día de muertos pero a través de la percepción norteamericana y a donde está este país donde tiene influencia Estados Unidos también va a llevar esta visión de la cultura mexicana por eso digo que es un tema muy muy este curioso a México conocen las celebraciones de día de muertos por la visión norteamericana y al estilo norteamericano y vemos que muchos países ya están intentando este o ya están adaptando esta celebración así como lo hizo Estados Unidos con Halloween Halloween que viene por parte europea es anglosajona y lo adaptó y le va a pasar lo mismo que le pasó a la pizza a la pizza este alimento de origen italiano y que si ustedes le preguntan a extranjeros de otro país y le dicen pizza y hamburguesa van a decir son platillos típicamente norteamericanos cuando la pizza es este italiana con esto de la globalización no nos va a extrañar que en algunos años más adelante los países conozcan esta celebración de día de muertos como una cultura norteamericana aquí estamos viendo que hay fusión cultural también otro de los elementos negativos de la globalización dice que se pierden las lenguas minoritarias a medida que pasa el tiempo muchas de las tradiciones autóctonas se van modificando al incorporar nuevas costumbres y generalmente de otros países hay una mezcla en lo social la desigualdad social ha limitado el acceso y el uso de diversos recursos educativos tecnológicos y económicos en muchos grupos sociales en su situación de pobreza el aumento en el número de confrontaciones en grupos sociales que buscas que buscan reivindicar sus valores sociales religiosos y culturales ante los que se han empleado por medio de la globalización y de este tema que terminamos de la globalización nos vamos a ir a otro que es precisamente la tecnoglobalización al estar hablando de política comunicación análisis político pues precisamente no escapa este tema que es la tecnoglobalización primero este término hace referencia al proceso de mundialización de la tecnología que las sociedades están experimentando desde hace varias décadas este proceso conduce a la conexión en red de las vidas locales bajo una instancia supranacional que las unifica en un contexto que se sitúa por encima de ellas la relación entre ambos procesos está empíricamente comprobada y a partir de la constatación de que las técnicas vanguardistas son el motor de la expansión de la globalización así vemos que se amplían los horizontes de la creatividad y la innovación aquí lo subrayé porque hay que ver si realmente nos hemos vuelto más creativos estamos innovando o estamos retomando le voy a poner un ejemplo se acuerdan cuando fueron las elecciones presidenciales que estaba López Obrador que estaba Anaya bueno y que estaban algunos otros el bronco vimos como este la campaña publicitaria publicitaria perdón de Anaya fue copiado de otras campañas publicitarias políticas de otros países hizo una campaña igual idéntica a la que hizo en su momento Obama a la que hizo en su momento algún otro candidato o presidente de otro país entonces aquí vamos a ver si realmente estar interconectados nos vuelve creativos nos vuelve innovadores o nos vuelve recicladores la relevancia de este proceso es tal que hoy en día las organizaciones sociales y personales se componen en su totalidad por información y comunicación las formas de producir y consumir se han visto profundamente afectadas por la emergencia de un nuevo paradigma que se caracteriza por un desarrollo veloz que salta potencialmente en los términos cualitativos en periodos muy cortos de tiempo vemos que con esto de la interconexión ha habido avances mucho más significativos que en años posteriores vamos a ver entonces que hay dimensiones de la globalización tecnológica el punto número uno es el desarrollo global de la tecnología la descentralización organizacional ha causado la aparición de diferentes nodos de producción en todo el planeta las empresas multinacionales poseen diferentes centros en zonas geográficas distintas que era lo que mencionaba en el segmento anterior en cada una de las regiones se aprovechan la riqueza se aporta los recursos concretos de ese lugar llegan explotan y consumen como los bárbaros se acordarán en la historia que precisamente cuando llegaba una civilización se le llamaba bárbaros cuando llegaba un imperio dominante llegó y se asentaron podemos ver esta situación que dicen y que son los historiadores en España llegaron y se asentaron los este los romanos sino en cambio como hay una visión negativa del mundo árabe dicen y en el año tal llegaron y este invadieron los los árabes y luego cuando llegan los este los mongoles llegaron los bárbaros a ser destrozos también hay que ver ahí cómo este ejemplo lo estamos viendo también actualmente cuando llegan un grupo cuando llega un país desarrollado dice llegó a llevar la democracia a llevar el progreso sin en cambio hay un país que no es bien visto o que pertenece a otro sistema político y social que dice llegaron a invadir llegaron a ser guerrilla y hay que quitarlos hay que tener mucho cuidado con eso por eso hacemos estos análisis políticos y esto tiene que ver con esto de la de la comunicación lo mismo ocurre en las comunicaciones entre naciones o empresas mostrándose mucho más accesibles que hace unas décadas la comercialización global de la tecnología producida los bienes y servicios que son producidos de manera global se consumen de manera global la proliferación de objetos provenientes de diferentes regiones en los establecimientos o negocios autóctonos evidencia la trascendencia de este proceso la tecnología es un bien de carácter mundial que posee un alto valor para ser exportado ojo cuando hablamos de tecnología no me estoy refiriendo a un dispositivo sino a la técnica aplicada en ciertos fenómenos o en ciertos objetos no necesariamente tienen que ser electrónicos vamos a ver estas consecuencias negativas y positivas las consecuencias son hoy en día evidentes se trata de un proceso que tiene impacto positivo y negativo la evolución de este impacto es constante debido a la velocidad de la transformación que caracteriza el proceso en términos estrictamente materiales la metamorfosis que sufre la producción es casi diaria se venden nuevos diseños y nuevas formas en cualquier sector comercial todos los días le digo dense una vuelta en su localidad y van a encontrar ahí un local donde venden productos chinos maquillajes tubos este paraguas esponjas para bañar que hubo un pleito ahorita me estoy acordando de esto de las esponjas para bañar los chinos introdujeron una esponjita una esponjita acrílica para bañarse que tiene unas argollitas y que se utilizan hubo un problema que tiene que ver con marca y lo saco ahorita precisamente porque un productor mexicano hizo esa esponja pero nunca la patentó y llega el oriental la ve le toma foto compra el producto lo lleva a su país y lo reproduce y hay un hubo una gran controversia porque hasta incluso la fotografía de la de la chica bañándose es la misma que la del mexicano entonces de repente dice no el mexicano le copió el oriental no el oriental le copió el mexicano pero como no se registró como dicen el derecho como dice el derecho el primero en tiempo es el primero en derecho así es que ya se imaginarán que quien registró a nivel internacional pues fue el chino y es quien tiene el derecho por eso si ustedes alguna vez que salgan al mercado van a encontrar estas esponjas iguales o casi iguales pero de de calidades y precios diferentes una es producida en México y otra es producida en China es curioso que la que está un poquito más feita es más cara y está producida en México la que tiene un poquito mejor presentación es más barata y está producida en China esta alteración de las estructuras conduce a nuevos patrones de consumo por parte de los ciudadanos la nueva fuente de identidad que inaugura el desarrollo tecnológico crea un nuevo mundo paralelo al real el mundo virtual la fuerza con la que emergen los espacios virtuales como las redes sociales indica la envergadura de esta variación sistemática y no solamente se ha generado en esta cuestión de las redes sociales en el comercio en la venta de productos y servicios en algún momento un conocido platicando decía me comentaba su experiencia en una empresa como la ya tan conocida marca de ropa Shane que la ropa tiene modelos llamativos pero la calidad es de la más baja ven el modelo modelos vanguardistas modelos no vistos aquí la compran y al mes mes y medio ya se decoloró ya se se está deshaciendo la ropa me comentaba esta persona que compró en una con un revendedor por internet entonces vio entró a su blog y vio que había a su página y le gustó una chamarra y esa chamarra pues la pidió y le dijo si vas a tener la seguridad de que va a llegar tu chamarra a tu hogar y le mandó el registro de la paquetería le dice pero que crees como es un producto de importación te va a llegar en tanto tiempo ya si no hay problema hizo el pago le da este el número de rastreo de la compañía de paquetería y me dice que crees me llega a mi correo en la paquetería y me dice su producto está saliendo del país y de repente dice Singapur le avisaron cuando el producto salió de la aduana de Singapur pasaron ciertos días le llega otro correo y le dice su producto acaba de llegar al puerto de Veracruz y como al tercer día le llega otro correo y dice su producto llegó a la ciudad de México después a otros tantos días le llega el correo le dice su producto estará en su hogar en tal día aproximadamente a tales horas a esta persona le llamó la atención le comentó a su proveedor y el proveedor le dijo lo que pasa es que yo ni tengo tienda física o sea ni tengo bodegas todo lo hago por correo es decir todo lo hace por medios electrónicos y algo está pasando actualmente también con el campo podemos encontrar en la en internet en las redes sociales a compañías que dicen productos frescos a tu casa de repente tienen ahí los productos quiero un kilo de zanahoria quiero un kilo de esto y ven de qué lugar les estás comprando y entonces tienen arreglos con algunas este compañías de transporte algunas de paquetería y van con el productor y el productor le dice le dicen o hacen el arreglo el revendedor te va a llegar este necesito tantos paquetes de este producto y me los vas a clasificar y me los vas a poner se los vas a dar a la paquetería el productor se lo da a la paquetería la paquetería los los lleva al consumidor hay este fábricas no hay mercados no hay bodegas no es este parte de esta eh esta cuestión que estamos viendo ¿no? es el conmigo con muchos productos esto nos va a llevar a cambios de comportamientos el comportamiento se ve totalmente modificado por la inclusión de las nuevas tecnologías y por el proceso de la tecnoglobalización la ciencia de la existencia de una sociedad mundial se hace más evidente antes era más difícil encontrarse con reuniones en lo que los individuos disponían de mucha información acerca de la otra persona en la actualidad el acceso inmediato a información útil sobre otros individuos permite a las personas tener conocimiento previo más amplio de toda la totalidad de la población pero bueno eso nos dice un poquito la teoría la realidad es otra ¿cuántos no tienen un perfil falso? la sencillez con la que el individuo se presenta en la sociedad a través de las nuevas tecnologías suscita nuevos retos y desafíos de cara a los tiempos que vienen comportamientos narcisistas son atendidos por profesionales a partir del reiterado uso de una tecnología que es consumida en un país pero fabricada en otro el ejemplo lo tenemos con iphone ¿no? un tiempo en que redes sociales se presumían mi foto fue tomada con un iphone y sea lo que aquí dice un país que consume el producto y otro que lo fabrica y genera todo un sistema narcisista eres pobre porque no aunque yo sea pobre mi teléfono es iphone y en mis redes sociales yo lo yo lo presumo hay países donde el iphone es otro teléfono es otra marca más en méxico la idolatran y es por esta parte que nos está explicando que no tengo nada contra los iphone simplemente estoy ejemplificando la globalización se ha convertido a la opinión pública en una vigorosa fuerza política que en estos momentos ejerce presiones insistentes sobre todas las instituciones políticas establecidas desde los estados y los partidos políticos nacionales hasta las organizaciones internacionales lo que origina nuevas tensiones entre la democracia representativa y la democracia participativa que ya fue algo que vimos eso ¿no? los tipos de democracia los mercados globales carecen de instituciones que ejercen un control público y en muchos países ello es parte de la legitimidad y estabilidad para los mercados nacionales el actual proceso de la globalización carece de medios para mantener el equilibrio entre mercados y democracia cuando dice que carece de medios no se refiere a los medios de comunicación sino que se refiere a los medios de control a mecanismos y es por eso que vemos que no hay una democracia en conjunto con los mercados ¿a qué se refiere con democracia en este punto? no se refiere a votar se refiere a las oportunidades que hay entre todas las empresas no hay una competitividad democrática ahorita con eso de la pandemia ¿qué compañía de paquetería lleva sus productos que ustedes compran en línea? generalmente es DHL ¿conocen alguna otra? esta DHL esta FETA ups se llama la compañía UPS ¿hay alguna compañía mexicana? ¿paquetería Doña Rosy? no es lo que ve lo que está diciendo no hay democracia las grandes compañías van a obtener todo si yo quiero poner mi compañía de paquetería no van ni siquiera a darle tiempo de nacer porque todo el engranaje ya está yo voy a llegar a competir con un monstruo no voy a no voy a tener oportunidad es por eso que dice que no hay democracia en estos mercados no hay estos mecanismos en muchos países la coacción que ejercen los mercados internacionales